Como habréis podido ver en los vídeos anteriores, en el Hall de la Universidad hay un apartado denominado Insignias. El mismo recoge todos los módulos formativos del juego que, recordemos, se corresponden con las distintas aulas a las que podemos acceder. Dentro de cada módulo podemos observar las unidades de aprendizaje de las que están compuestos. Veremos que al inicio todos están en color gris, ya que no hemos completado ninguno de ellos, tal como os hemos explicado en el vídeo anterior. Por ello, según vayamos completando los diferentes módulos y realizando de forma correcta todos los tests, los módulos cambiarán de color. Vamos a mostraros un ejemplo sobre cómo completar los tests tras haber realizado el correspondiente módulo. Entramos en un espacio cualquiera, por ejemplo, el Auditorio A. Una vez dentro, accedemos al contenido formativo, como ya habéis aprendido con anterioridad a través de los objetos destacados. Tras la lectura y comprensión del contenido, pinchamos en Volver y nos aparecerá el cuadro de diálogo que nos dará la opción de realizar el test correspondiente. Una vez en el test, deberemos ir respondiendo a todas las cuestiones que se nos plantean. No hay tiempo máximo para realizarlo y solo hay una respuesta correcta. Una vez terminado, comprobaremos el resultado. Si todos los resultados están en color verde, significará que hemos realizado correctamente la unidad de aprendizaje. Si volvemos a la zona de insignias, a la que recordemos se accede desde el hall, veremos que esa unidad de aprendizaje aparece en color verde. En este sentido, aparecerá en color naranja la unidad de aprendizaje que corresponde. Se volverá de color verde en el momento en que estén completadas ambas unidades, es decir, realizados correctamente los dos test. Según vamos avanzando por las diferentes aulas y módulos, iremos convirtiendo los colores amarillos en verdes, tal como vemos en la pantalla. De esta manera, sabremos en todo momento qué módulos y unidades hemos completado de forma satisfactoria.